Acabamos de ver cómo la mente nos engaña y cómo el inconsciente condiciona la mayoría de las decisiones que determina nuestro día a día. Nuestro próximo cerebro investiga cómo estos sesgos cognitivos afectan a nuestro comportamiento laboral, de pareja, en las compras o incluso político. Lo llaman economía conductual. Me llamo Robin Hogarth y me interesan dos cosas profesionalmente. Cómo se toman las decisiones y cómo podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. A veces los economistas conductuales decís que creemos estar pensando, pero tomamos decisiones basadas en emociones. Bueno, ahora sabemos que las emociones intervienen en cualquier decisión. No podemos desembarazarnos de ellas. Están ahí. Las emociones son una manera de sentir y comprender el mundo. Condicionan lo que hacemos. Los economistas han aprendido a incluir las emociones en sus modelos. Por ejemplo, cuando alguien está triste se comporta de un modo diferente. Es mucho más reflexivo a la hora de tomar decisiones. En cambio, si está contento, tiende a ser menos analítico en sus decisiones. Entonces esto está claro. Tomamos decisiones condicionados por las emociones. El estado emocional tiene una gran repercusión en lo que decimos. Sí, lo puedes ver como algo bueno o malo. Sí. Puede ser bueno. Si me planteo realizar una gran inversión, tengo que sentirme cómodo con ella, por lo que mis emociones son importantes y deberían formar parte de la decisión. Entonces, cuando nos planteamos algo y tomamos una decisión que creemos que es racional, en realidad no estamos razonando, sino racionalizándola. ¿Y racionalizándola? Sí, racionalizamos. Muchas veces, una vez tomada una decisión mediante emociones y sentimientos subconscientes, lo que hacemos es intentar encontrar motivos que la validen. Es lo que se llama la racionalización post-decisión. Ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, si vas de compras... Sí. ...igual no querías comprar esos zapatos tan bonitos, pero luego los ves y te convences a ti mismo. Realmente los necesitaba. Los que tengo no daban el pego, porque claro, los compraste ayer. Ah, de alguna manera es como engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Los engañamos a nosotros mismos, sí. Pero mientras no hagamos daño a nadie, no está tan mal. ¿Puedes explicarnos por qué resulta tan difícil cambiar de opinión? En mi opinión sucede lo siguiente. El mundo es muy complejo, pero tenemos una visión simplificada del mundo. Queremos que sea sencillo. No nos gusta la complejidad porque nos impide actuar, así que nos vemos forzados, en cierto modo, a adoptar una visión simple del mundo. Y una vez nos la hemos forjado, tendemos a no querer cambiarla. En parte creo que es por nuestras limitaciones cognitivas. No podemos permitirnos ni imaginar todas las incertezas. Por consiguiente, vivimos con nuestros propios mapas del mundo. ¿Virías que cambiar de manera de pensar es una señal de inteligencia? Sí. Cambiar de parecer indica inteligencia, porque al fin y al cabo consiste en actualizar las creencias de un modo correcto. Alguien que cambia lo que piensa, no en todo. Pero si cambia una creencia en función de la experiencia, así es como funciona la ciencia, ¿no? Sí, exacto. Me refiero a que se basa en las evidencias, y es realmente importante a la hora de tomar decisiones intentar basarse en las evidencias. ¿Cuál es el proceso cognitivo de alguien que dice, no, las vacunas son muy peligrosas, o de alguien que cree en la astrología? Y les muestras pruebas, datos que demuestran que no es el caso, pero siguen erre que erre con sus ideas. Bueno, la única manera de cambiar a la gente es mediante la experiencia. La experiencia. Pero es harto difícil, porque en el mundo real hay cosas que ocurren por puro azar y otras que seguirán sucediendo. Déjame que te lo ilustre con un ejemplo. Piensa en la lotería de Navidad. Hace 20 años hubo un caso muy famoso, de un tipo en un pueblo que ganó el primer premio. E inmediatamente todas las televisiones fueron al pueblo a dar la noticia y le preguntaron, ¿por qué elegiste este número? El hombre les miró y les dijo, pues fui a por un boleto que acabara en 48. Lo elegí y lo compré. Y a la pregunta de por qué, su respuesta fue, tuve un sueño, soñé con el número 7, soñé con el 7, 7 noches seguidas. Y 7 por 7 son 48. ¿Se equivocó? Obviamente se equivocó, en el sentido de que 7 por 7 son 49. Pero no se equivocó si tenemos en cuenta que ganó el gordo. Bueno. Así que nos encontramos con situaciones en las que ocurre algo por puro azar. Y la gente empieza a interpretarlo de varios modos. No responde a nada racional, es puro azar. Pero se interpreta y las interpretaciones asociadas con la experiencia son muy importantes. Se nos da muy mal hacer cálculos. ¿Y quién se aprovecha de nuestros cálculos erróneos? De los conceptos de la economía conductual. Los políticos para condicionar nuestro voto, los vendedores para hacernos comprar cosas. Sí, desde luego. Los expertos en marketing lo saben perfectamente. Saben que la posición de las cosas en una tienda es importante. Por ejemplo, en una tienda, cuando entras, ¿qué miras? Las cosas que tengo a la vista. Las que están a tu altura. ¿Y qué colocan allá? Los productos más caros. Una de las claves es que tenemos una capacidad de procesar la información limitada. Sí. Por tanto, lo importante es captar la atención. Ok. En resumidas cuentas, quien controla la atención controla el cotarro. Herbert Simon, un investigador muy famoso que ganó un Nobel, decía que el recurso económico más escaso del mundo es la atención. Si queremos ser más listos, ¿deberíamos guiarnos más por las emociones o por la razón? De hecho, hay que aceptar que las emociones forman parte del sistema de toma de decisiones. Plantearse las emociones como datos informativos, porque las emociones nos dicen algo. No significa que haya que hacer lo que nos dictan las emociones, pero sí decirse, estoy obteniendo información mediante las emociones. Ahora debería contrastarlo con el resto de reflexiones por si entran en conflicto. O sea, ser conscientes de que estás tomando decisiones emocionalmente y que pueden ser útiles, pero también engañarte, porque las emociones son datos. Y deben usarse con inteligencia.